¿Qué tal familia de Cadena Dial? Bienvenidos, bienvenidas al canal de YouTube, a la página web de Cadena Dial. Habría muchos titulares que ahora vamos a comentar con él, pero a mí hay uno que me sorprende un montón y es que tiene la capacidad de convertir los días en jornadas de 28 horas. ¿Cómo es eso? Raiden, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar. ¿Qué tal amigo? Bien, bien, descansadito ya. ¡Guau! Así, ahora hablaremos de todo, pero ¿tienes ese súper poder de verdad de convertir tus días en casi dos? Últimamente sí, porque me da tiempo a todo, por suerte, pero últimamente hay que hacer demasiadas cosas. ¿Cuántos meses, cuántas semanas has estado sin dormir? No, yo sin dormir en mi vida, incluso los peores días de mi vida, nada, yo habré estado sin dormir un total de cuatro días en 36 años. Ah, bueno, está muy bien, ¿eh? Yo dormir, aunque tengo un mal día, yo durmo como un ceporro. Eso mola porque quiere decir que tienes la conciencia tranquila. Vamos, estoy estupendamente. Claro, decía que hay muchos titulares, pero el más maravilloso y el más increíble es que ya está, lo has conseguido. WeThink Center, a reventar. Enhorabuena. Sí, sí. Yo quiero saber cómo estás. Han pasado tan pocos días que quiero que esto sea una charla distendida de que me cuentes de verdad cómo te sientes y qué pasó ese día. ¿Cómo estás? Pues muy contento y ya haciéndome un poco la idea. Es gracioso, se lo comentaba mi jefe de prensa porque vino mi manager y dice, bueno, ¿estás feliz? Y le dije, no, siento que el trabajo ya está hecho, que por fin me lo he quitado de encima. Pero sí que es cierto que luego hablando con mi gente cerquena, pues me di cuenta que cualquier persona que estuvo en el concierto vio que todo el rato llora felicidad. Entonces como que saqué toda la felicidad y ya me quedé como en estado neutro de, ah, ya está. Y al día siguiente y a los dos días pues empecé a ver lo que también había supuesto para el público y me di cuenta un poco también de la envergadura, que parecía que todo Madrid había estado en ese concierto. Todo el mundo hablaba del concierto de Raiden, que evidentemente el WeThink estaba a reventar, pero no todo el mundo pudo entrar, todo Madrid y toda España, pero casi, casi. ¿Cómo iba a creer que tú eras la excepción? Si por creer no me creo mío. Desconfío de todo lo que vea y puedo oír. Descreído dicen, no será por mí. ¿Cómo iba a creer que tú eras la excepción? Si por creer no me creo mío. Desconfío de todo lo que digan por ahí. Yo quiero empezar por el principio y el principio pues fue unos días antes, bueno, muchos años antes, pero lo reflejabas muy bien en este vídeo que yo me guardé. A ver. La próxima semana es el puto WeThink, la próxima semana es el bendito WeThink, la próxima semana, la próxima semana desde 2014 y ya es la próxima semana, el fucking sábado. ¿Qué sabías ahí? ¿Cómo estabas ahí? Pues la verdad es que desde que hablé con la oficina de venga, vamos a hacer el WeThink, porque era una cosa que yo desde 2016 tenía claro cuándo iba a ser, pero cuando ya se alquila, cuando ya hay que soltar los cheles, los diners. Alquilado. Pues fue esto en 2019, no, 2019, sí, yo creo que fue en 2019. Antes de la pandemia, claro. Sí, que queríamos anunciarlo, pues lo que queríamos, sacamos cuatro finales de gira para anunciar el WeThink, lo que pasa es que la gente no lo sabía, queríamos que la Riviera cuando terminase el bolo, se cayase una lona gigante poniendo con cierto viento aniversario. Pero ocurrió una cosa llamada pandemia y no se pudo, entonces pues lo emplazamos todo al WeThink y parecía que estaba muy lejano. Todo el mundo siempre decía, bueno, pero para eso queda, digo, cuando te quieras dar cuenta, todo el mundo, yo le decía, cuando te quieras dar cuenta ya, cuando te quieras dar cuenta ya. Y ya cuando llegó esto, incluso cuando ya estaban las pruebas de sonido ahí en el WeThink, era como, la leche, que ya estamos aquí. Que ya, que ya, que ya está siendo una realidad. Esto, claro, y lo dicen, pues mucha gente, yo que sé, cuando tienes un evento especial, una boda, por ejemplo, que te pegas no sé cuánto tiempo preparándolo y se te pasa así. Total. Tú fuiste consciente, o sea, ¿en cuánto rato se le pasó a Raiden ese día? ¿Te dio la sensación de que fueran dos segundos? Sí, incluso, para mí una de las claves del éxito del concierto es que parece que a la gente se le pasó rapidísimo y fueron tres horas. Fueron tres horas, bueno, dos horas 55 de bolo. A mí me dio la sensación de que fue hora y media, ¿eh? Sí, pues a mí se me pasó, se me pasó volando, se me pasó volando y hice una cosa bien, para una cosa que hago bien, hice una cosa bien que siempre, cuando toco en Madrid, soy el primero en ir a la sala. Y mi banda y todo mi equipo técnico me regañan, pero dice, tú espérate. Y en este sí que me propuse que la quedada con toda la banda era a las dos y media, digo, venga, yo llego a las tres menos cuartos. Sí, vale. No vas a ser capaz, fui capaz. Llegué y digo, ¿ahora qué pasa? ¿ahora qué pasa? Y llegué y por eso ya se me pasó volando y menos mal. Claro, porque si llegas a estar ahí todo el día. Pero entonces, Raiden, ¿qué hace el día más importante del concierto, más importante de su vida? ¿A qué hora te despertaste? ¿Qué desayunaste? ¿Qué hiciste por la mañana? Lo que se pueda contar. Claro, me desperté con mi novia y no puedo contar más cosas. Luego estuvimos ahí como en la camita, Agustito. Tengo más cosas que no puedo contar. Y lo más importante, eso, lo de desayunar es lo de menos. Ya está. Porque, por eso, y de ahí me fui a mi casa y me empecé a preparar la ropa. Mi mejor amiga me envió un ramo de flores. Sí, sí, que no lo esperaba y fue como, venga. Qué bonito. Que también fue como, menos mal que no me he ido antes, porque si no me hubiese comido, no me hubiese llegado el ramo. Claro. Me llamó Macarena Berlín, de Cadena Ser, para ponerme, se dice, solo te llamo para ponerte nervioso. Digo, ah, gracias. Bueno, muchísimas gracias por la comprensión. Gracias, simpática. Y de ahí ya fui para la sala. Qué guay. Si el concierto se hubiera llevado a cabo, como decías, antes de la pandemia o, bueno, durante ese año tan loco que hemos vivido, habría sido muy diferente, ¿no? Me refiero, tú, por ejemplo, a nivel emocional habrías estado de otra manera, a lo mejor los invitados no habrían sido los mismos. ¿Te alegras, por lo tanto, de que haya tenido que retrasarse? Yo me alegro totalmente. Sí que es cierto que, como tenía claro que quería que fuese el 6 de noviembre de 2021, no ha variado. Lo que sí que ha variado es que no pudimos vender más entradas. Nosotros, con mucha antelación, casi con medio año, ya agotamos porque se había llegado a esto. Llegó un cambio de legislación, que encima menos mal, que lo hicimos bien, porque no se podía vender ninguna entrada más, porque sentado hubiese sido todo el Wicin. Luego se reubicó otra vez porque tenía que ser de pie, pero ya no había margen. Nos dio tiempo a vender, creo que eran unas 700 o 1.000 entradas más y dejarlo así. Si no hubiese sido así, pues a lo mejor en medio de 8 hubiese sido 9, 10, 11, 12. Escucha, no está mal, eso te iba a decir, no nos vayamos a quejar. Vamos a ver un par de imágenes de lo que fue ese día, que es que, claro, has colgado también unos fotones espectaculares. Bueno, esta me parece súper bonita. Sí, de Michelle, de mi fotógrafo. Bueno, qué bonita. Y esta, esta es... Sí, sí, la verdad. Esto es ya como, aquí sí, ¿no? Aquí ya tenías la sensación de, ¡guau, conseguido! Sí, la verdad es que si una persona con tirantes puede llenar esto y teniendo a su izquierda alguien con la camiseta de Britney Spears, es que se merece todo lo bueno que le pase en el mundo. Bravo también por todos ellos, ¿eh? Oye, dices, con tirantes y... Yo te quiero hacer un homenaje, por supuesto. Vamos a ver, Raiden. O sea, si nos tenemos que poner, nos ponemos todos, ¿eh? Claro que sí. Claro que sí. Explícame, ¿por qué es tan importante este color? Para decir, ¿el concierto más importante de mi vida? Somos extras de un videoclip de Sia. Claro, ¿qué te parece? Es verdad. Es que me encanta. Yo quiero ser Raiden por un momento y en esta entrevista lo voy a intentar. ¿Por qué? Pues porque es una cosa que quise hacer el año pasado. Y todas las fotos y el arte del disco de homónimo, tener esa sublimación dorada tirando al platino, me parecía como algo... Me parece que el platino es como algo atemporal. Atemporalidad, ¿no? Es algo como celebración ahí, no sé. Y para el concierto quería. Para el concierto quería. Encima, ahora que este viernes se anuncia la gira, vamos a hacer una gira 20 aniversario. Sí. Y el arte también se me ve con esto así, entonces había que volver. O sea, que tú ahora ya de momento te lo dejas así. Sí. Absolutamente platino. El negro canoso, pero negro. Irá empujándolo, echándolo hasta que se vaya. Pero que también queda muy bien, ¿vale? A mí yo no sé qué me crecería de aquí, ¿sabes? O sea, es una mezcla. Por favor. Es que te entiendo, ¿eh? Me siento ahora como mejor, ¿sabes? Me siento como con poder de llenar un huicín. Tres horas. Ni de coña. No, ni de coña, ni de coña. Oye, de todos los invitados, que fueron un montón maravillosos. Despacio, tan solo vete despacio, prométeme que yo he sido el mejor de tus errores y que si vamos a irnos es para echarnos en falta entonces. ¿Quién se lo pasó mejor? ¿Quién crees? Cuando terminó el concierto, ¿quién estaba como más exaltado, más emocionada? Yo creo que Andrés Suárez. Antes, durante, después. Andrés llegó a las playas de sonido. ¡Neno, neno! ¡Pero neno! Regalando botellas de vino a todos los de la banda y vino desatado y era como... Encima, a mí me pasó una cosa con Andrés, que siempre que envío un audio de voz, ya me empiezo a reír antes de escucharlo, porque siempre te ríes con lo que dices. Incluso si estamos a lo mejor a la furgoneta con toda la banda de gira. Es genial. Chicos, ha enviado un mensaje. Claro, callao. Y todo el mundo se calla porque sabe que merece la pena, ¿no? Cada segundo que va a escuchar vale su peso en oro. Y yo creo que el que mejor se lo pasó fue él y Álvaro. ¿Álvaro, sí? O sea, Álvaro Luna también. Encima, Álvaro... Hombre, Álvaro tenía que estar flipando, ¿eh? Sí, sí, pero Álvaro, con todo lo que lo está petando, y era el que estaba más calado. Vale, lo entiendo, porque es verdad que lo lleva petando relativamente poco tiempo, que ahora está muy arriba, pero claro, no ha vivido a lo mejor tanto como vosotros eso. Claro, pues él salió... Porque yo en mi vida he vivido esto. Yo en mi vida he vivido esto. Porque es muy diferente. Por ejemplo, hay mucha gente que me decía que, pero si tú la semana pasada estabas en el Sansan, ¿no? Que fue solamente mil personas. Ya ves. Yo sí, pero a 20.000 personas, que a lo mejor había mucha gente que ni siquiera quería verme a mí. O que por el camino dice, ah, mira lo que hace este chaval. Esto sí que era más de 8.000, pero 8.000 de... Con su entrada. Con su entrada y han venido a verme a mí. Y comprando su merchan, gracias a toda la gente, hoy se cena. ¡Qué va! Oye, y comprando también la camiseta especial que habéis hecho conmemorativa del WeThink, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que nos quedamos muy cortos. Pero se han hecho más, ¿no? Sí, sacamos mil, se vendieron. Claro. Incluso la gente del WeThink nos regañó. Dice, ¿por qué hemos sacado tan pocas? Y yo, ¿nosotros qué pensamos? Yo qué sé. Y ahora hemos sacado... Joder, es que no puedes ser tan humilde, Raiden, tío. Vamos a hacer mil, que a lo mejor no se venden. No, no, pero... Yo qué sé. No hay que ser el más rico del cementerio. Y ahora sí que lo hemos sacado, sobre todo por la gente que se ha quedado sin eso. Porque yo soy un amante de este rollo, de camiseta de... Yo estuve ahí, ¿sabes? De, yo qué sé, un concierto como el de Betusta, un concierto como el de Leyva, un concierto como los Red Hot o Residente o... O sea, tú normalmente, que evidentemente eres amante de la música y has ido a muchísimos conciertos en tu vida, ¿eres de los que cuando termina el bolo compras merchan? Sí, sí, sí. ¿Y qué te gusta comprar? ¿Camiseta o...? Camiseta y vinilo. Ah, vale, muy bien. ¿Y cuál es la más friki que tienes? ¿De merchan? ¿De merchan o de conciertos que nadie se imaginaría que Raiden tiene una camiseta de ese bolo? Yo creo que de... Bueno, es que nos llamamos de puta madre, entonces no va a ser tanta locura, pero de Alborán, un concierto que dio en Murcia hace años, hace... A lo mejor en 2013, 2014. Ah, ya desde entonces tenéis amistad. No, desde ahí todavía no nos conocíamos. Pero a mí me invitaron a un concierto de él. Yo estaba en Murcia y digo, ¿qué se hace hoy? Te invitamos a un concierto de Alborán. Y dame a Alborán, vale, genial. Igualazo, igualazo. ¿Y te compraste camiseta? No, me la regalaron, me la regalaron. Ah, encima me la regalaron. Sí, sí, sí. Mira, qué guay, me encanta. Es que yo, por ejemplo, guardo, las tengo todavía. Lo que pasa es que me las puse tanto que están descoloridas, camisetas de Take That. Yo era muy fan de Take That, con 11, 12, 13 años, 14, 15. ¿16? Y decir, no, ya no tanto, ya no. Ahí, no, fíjate, yo con 16 iba de rapera por la vida, porque claro, me empezaron a gustar mucho Violadores del Verso, Casey O y tal, y sí, ahí ya iba de rapera. Entonces decía, no, Take That, como que renegaba, ¿no? Y ahora me siguen encantando. Y las tengo descoloridas, que esas son las buenas, las que se, ¿sabes? Las que ya se borra la cara de Robbie Will. Exacto, que dormías con las camisetas porque te pensabas que estabas durmiendo con ellos. Está bien que te abras, no tanto, no sé. Esto, ¿sabes? Es culpa de esto, Raiden. Ya ya empiezo a echar raíces ahí. ¿A que sí? Ahora creo que te empiezo a entender. Hombre, de hecho, yo quiero y lo reivindico siempre en estas entrevistas, pero con Raiden más. Quiero merchandising como el de la Super Pop de Rasca y huele a tu artista favorito. Tengo que sacar esa mierda. Vale, vale, lo voy a sacar con el siguiente disco, lo saco. Está aquí también parte del equipo de vino. Sí, 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 perfecto. ¿Te ha molado? Sí, me ha encantado, me ha encantado. Claro, porque no te voy a pedir una botella de vino que en la última entrevista prometiste que la ibas a traer. Todavía no la tengo yo, ¿eh? ¿Dónde está? Y ya te quito la peluca. Sí, ya no me quito la peluca porque me enfado. Todavía no la tengo ni yo. Están en el almacén que se está vendiendo, pero el otro día pedí. Vale. Y de hecho sí que fue un poco, un poco eguito que nuestro propio camerino, teníamos nuestra propia botella de vino y era como... Y bueno, te estás pasando de vida. Sí, claro, claro, claro. Papel higiénico, ¿te imaginas tú? Venga, uy, guapa, papel higiénico. No, para limpiarte el culo con mi cara, no. No, tampoco. Está feo, está feo. Eso está. A lo mejor no para eso, pero con alguna letra que digas, mira, no, 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 se me está ocurriendo. Bueno, alguna letra muy profunda, pero con mucha rabia que tú quieras dedicar a alguien, entonces le regalas ese papel higiénico. A lo mejor pañuelos. Y la siguiente canción que... Bueno, no voy a dar pista. Vale, sí. No, 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 no. No, mira, yo te voy a decir una cosa. Aquí tenemos ya un poquito de amistad y chaval, tú en una entrevista la cagaste, no lo digo yo, lo dijo él. ¡Oh, qué he contado que estoy preparando disco! Pero tu frase fue, cuando pase el concierto del WeThink, ya lo podré contar. Ya ha pasado. Vale, ¿pero qué quieres que cuente? Pues todo lo que puedas contar. Porque estoy muy feliz, la verdad, de estar aquí contigo. ¡Qué fuerte! De estar aquí contigo y, bueno, que yo he enviado ahí una canción para esto del Festival de Benidorm. Vale, explica eso, por favor. Pues que quien gane eso puede ser por Eurovisión. Claro. Yo no creo que gane, pero bueno, me ha picado, digo, ¿para qué lo haga otra persona lo hago yo? Podría ser. Es que había gente que no se lo creía, luego en tus redes decían, pero estás de coña, ¿no? Esto que has puesto es mentira. Y tú, que no, que no, que es verdad. Sí, lo he presentado y se llama Calle de la Llorería. Y es una mezcla entre las grecas, Arting Monkeys, White Stripes y Estromae. Es lo que he hecho. ¿No me estás vacilando? No, te lo juro, te lo juro. Es como una canción del disco Gypsy Rock de las grecas y Estromae. ¿Qué dice la letra, más o menos? Calle de la Llorería, pues que te iba a decir. No, no, no. No, no, te he dado una cosa que ni siquiera se sabía el título, ¿eh? Maravilla. Muchas gracias. Exclusiva. Sí, sí, exclusiva, de verdad. ¿Cómo ganes? Pues a Eurovisión. Pues te vas a Eurovisión y encantado, ¿no? Sí, sí, a tope. Y ya está, no pasa nada. A tope, yo se lo he dicho a la banda y pues venga, pues vamos ahí. Pues nos vamos a Eurovisión. Madre mía, Raiden, que te veo aquí. ¿Dónde se celebra este año o no me acuerdo? En Turín. Ah, claro. En Turín, en Turín. Bueno, pues, o sea, yo como que a de Nadial quiero ir a cubrir eso. O sea, como vayas a Eurovisión. ¡Fa, fa, la vendeta! Sí, sí, yo voy a ir a Lopeto ahí. Seguro, seguro. Es bestia, es bestia. Entonces, no sé. Bueno, pero está bastante claro que tenemos que empezar a llevar algo diferente. Sí, sí, pero a ver, si me preguntan a mí, pues que me lleven a mí. Para que vaya otra persona, voy yo. Hombre, desde luego, claro que sí. Y, vale, y del disco, de lo que viene siendo el disco, estás preparando, pero todavía no hay fecha. No. Lo primero saldrá sobre febrero o marzo. Vale, muy bien. Eso sí que se puede decir y ya está. Ah, genial. Y es, bueno, son cosas. Y que queda la gira de 20 aniversarios, como dices y todo eso. Después de hacer un concierto en el Wisin, como repetiré, 20 millones de veces, ha sido el concierto de su vida y de muchos de nosotros también. El resto de conciertos se afrontan como Raiden. ¿Van a ser igual de especiales? Es que claro, dices. Sí, sí, porque cuando estuvimos preparando este concierto, tuvimos claro que la gira 20 aniversario tendría que ser igual. Entonces, vamos a intentar transmitir el alma de este concierto a todas las ciudades que visitemos. Y es por eso que queríamos hacer una gira solo 20 aniversario para esto. También para separarlo del disco de homónimo, que tuviese claro la gente que no solo se va a encontrar canciones de homónimo, que se va a encontrar de sinónimo, de antónimo, de todos los discos, incluso canciones de los siguientes. Y me parece que era una nota de paso, muy buena, digna y sobre todo que la gente lo va a flipar. Creo que la gente cuando ha visto vídeos de muchas personas que no estuvieron en el concierto, que han visto vídeos del concierto, dijeron, tengo que vivir esto y es lo que vamos a hacer. Qué bueno, qué bueno esto, claro. No he podido vivirlo, quiero vivirlo. ¿Cómo? En la gira 20 aniversario de Raiden. No era tan mala ni el tan bobo, solo la mujer, el cactus y el hombre globo. Y es que hay veces que no entiendo cuando me dices amor, que si quiero, que si tengo, que si me das o tengo yo. Esto es solo un mal ejemplo, una vaga recreación, cuando dos pulos opuestos sienten más que una atracción, es amor. Cosas que hacen muchísima ilusión, momentos que se nos quedarán para siempre. Como por ejemplo, este, que yo creo que vivirlo es muy guay también. Vamos a ver, esta foto. A mí me parece... En el metro. Yo te digo, me parece una de las cosas que tienen que ocurrir en la vida a nivel artístico. Si tú te dedicas a esto, si eres escritor, si eres compositor, o sea, aparecer en la cartelería, yo qué sé, para mí es nivel Times Square. Sí, sobre todo yo creo que esto mola si tienes un hijo o una hija, porque lo abrazas sin ego. No lo abrazas, hey, si no es que juegas. Por ejemplo, con mi hijo, ya es la segunda vez que hago, porque con el libro anterior también tuve la suerte de estar en Marquesinas de Metro. Y de esto que vas con el libro anterior, mi hijo tendría dos años, y era como papá, papá, y flipaba. Era como, ¿esto por qué? ¿Esto por qué? Ah, bueno, tan pequeñito entonces es que ni lo entendería, casi, claro. Y yo creo que ahí flipaba, ¿no? De mi padre, ¿quién es? Claro. Y ahora con esto es, papá, ¿podemos ir a verte la cara? Digo, pero si ya me la ves. Y dice, no, podemos ir. Pero yo la quiero ver ahí, le tiene que hacer mucha ilusión. Y fuimos, claro, fuimos, lo vi hoy, el tío flipando, y el tío flipando. Y a veces, ¿podemos ir en metro y así vemos tu cara? Y digo, digo, que la publicidad dura dos semanas, que ya no está. No, pero a ver, vamos a... Digo, que si quiere yo te acompaño, pero que no va a estar mi cara, va a estar otra cosa. Oye, ¿ya no está? Yo creo que sí, ¿eh? No, lo que pasa es que creo que ahora está en el AFNAC de Callao. Ah, vale. Es que yo lo he visto mucho. De hecho, el primer día que lo vi, claro, yo no lo sabía, que se iba a publicitar el libro también ahí en las marquesinas de metro. Y estaba yo empanadísima dentro del metro así. Y de repente se abren las puertas y digo, ¡hoy va! ¡Súper grande! Digo, buenos días, Raiden. Sí, sí, el paso se ha dejado los dinerites. Muy guay. Y creaste un acto poético muy chulo también, que fue colocar libros en diferentes estaciones de metro con dedicatoria, ¿no? Sí, pero porque esto me parece muy bonito. Que los libros, mira, esta mañana que está desayunando con Beta Coqueta, con Elizabeth, me ha dicho una frase que es, los libros no tienen prisa. Y me parece que eso cuando dejas en un banco, sabe esperar y quien lo coja, pues a lo mejor lo ha cogido alguien que no me sigue y este libro, esto es gratis, esto me lo quedo. Y me lo están dedicando, esto me lo quedo y a lo mejor empieza a conectar y ni siquiera sabe quién soy yo y conecta con mi obra, no sé. Claro, ya te busca o lo que sea. ¿Te ha ocurrido, porque me consta que te han llegado vídeos y fotos de la gente que encontraba los libros, ¿te ha ocurrido que haya habido alguno que no fuera fan, que no fuera seguidor? Sí, y no solo con esta acción. Hay mucha gente que empezó, que llegó por parte de los libros, que no le gustaba mi música, gente que le gusta mi música, que no le gustan mis libros y gente que a partir de los libros ha descubierto que también tengo una carrera musical. Claro, que eso sí que es lo que me parece lo más raro, ¿no? Entonces sí, te das cuenta que a veces los caminos para... son... bueno, son inescrutables, ¿no? Es como esto, que de pronto cuando hago 20 años es cuando parece que ya empieza la cosa... la curvita, ¿no? Como noviembre el algoritmo de María Carey, que pasa en Halloween y es como... it's coming. Y destroza las calabazas y dice la Navidad ya está aquí, amigos. Sí, sí, pues esto igual, ¿no? Parece que ahora, después de 20 años es cuando ya empieza aquí... Claro, y fíjate, después de esos 20 años en Cantinela, aseguras que de lo que más orgulloso, lo más gratificante para ti es que conectas con ese discurso, ¿no? Revisando esas 100 canciones. ¿De verdad? O sea, con todo, o sea, ¿no hay alguno que digas... ¡Guau, cómo pude decir esto! Solo de una canción que fue... una canción que dedica Alcalá de Henares a mi ciudad, desde la rebeldía hasta de los veintipocos raperil, que incluso... Rebeldía raperil me encanta. Que exageras cosas y que luego años después, cuando eres un pregonero de Alcalá, de las fiestas mayores, te tienes que callar la boca. Entonces fue como... ella sale y digo, a ver qué pasa, y cuando ves a 30.000 personas así coreando y tal, que no te tienen como persona ilustre, es como... Claro. ¡Ah, qué guay! Pero quitando eso, me parece el éxito de la carrera, que no hay nada que digo, ¿cómo pude decir esto? Que son canciones que han envejecido muy bien la letra, el discurso. Claro. Y he flipado, he flipado porque no ha cambiado, he mejorado, he tenido mejores herramientas, me he trabajado más y tal, pero que no he dicho nada que... ¿Cómo podría decir esto? Que ahora te... exacto, que te sientas que no eras la misma persona, ¿no? O sea, tu esencia. No he escupido para arriba en ningún momento. Qué bien, exacto, qué bueno. Ha sigo madurando, evidentemente, y a lo mejor lo cuentas de otra forma, pero piensas igual. ¿Te gustaría probar alguna de esas otras 99 versiones de lo que no has sido, pero podrías haber sido? ¡No! Para nada, que le den por saco, ¿no? ¡Hala! Para nada, no, 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 pero... ¡Qué guay! Nada, nada. El inconformismo barato este de llenar el vacío, yo no lo tengo. Yo bastante tengo con lo mío cada día, para bien, para bien y para menos bien, pero para bien. ¿No? Como para pensar en lo que podría haber sido. No, no, pero sí... Hombre, si hay una semana para estar orgulloso de lo que está siendo, es esta. Es esta, es que es muy guay. ¿Qué es lo que te voy a decir? A mí me hace mucha ilusión estar entrevistándote a tan solo unos días, es verdad, ¿eh? Porque yo decía, guay, es que voy a percibir, vamos a percibir eso, ¿no? Que se nota un montón de... Y la gente me pone el móvil en el humor y se carga la batería. ¡Uy! Y sabes cómo... Guay. Oye, Raider, ¿sabes lo que podrías haber sido, pero que no serás jamás? Porque eres un poco chulito y vaciletas. ¿El qué? El qué. Jugador de baloncesto. Vamos a recordar lo que pasaba en la última entrevista, por favor. Entrenado. Aquí la demostración de cómo Raider fasea los videoclips y luego va de chulito diciendo que se le da súper bien a la primera, tenía que hallar tanto la boca. Es que estaba cantando a la vez. ¡Ya, tío! Hubo uno que estuvo cerca. No. ¿Qué va, por favor? Sí, hubo uno. A ver ese. ¡Uy! De todo lo que hay pueda ir, descre... huido, dices, no será por mí. ¿Cómo iba a creer que tú eras una excepción? Es que fatal, ¿eh? No me creo ni yo, desconfío. Mira, yo soy... ¿Ves? Totalmente, 100% real, no fake. ¡Ah! ¡Maravilla! Yo soy una persona, soy zurdo, soy hombre. No me cago encima de milagros. No sé hacer dos cosas a la vez. Me pidiste que cantara y que lanzase pelotas. Yo no, un wicin, pero no sé hacer dos cosas a la vez, que ya te vale. Porque el wicin solo hay que llenarlo. Ya está. A ver, es que claro, a mí me daba mucho palo porque te dejé como un poco mal. Y entonces dije, mira, en la próxima entrevista y más ahora que estamos de celebración, vamos a hacerlo bien, te lo voy a intentar poner un poco más fácil. Y así terminamos ya como desquitándonos, ¿vale? Qué presión, pero... Ya no sé si querrás cantar. ¡Ahora ya tengo una de verdad! Vale, vale, vale. ¡Bien! Hombre, que aquello era por el homenaje al videoclip. Venga, Patri. A ver, ¿qué tal se te da? ¿Te imaginas que otra vez fatal? Te la sujeto yo, ¿vale? Vale. ¿Quieres cantar? ¡No, en serio! Vale. Raiden. A ver, es que... Espera, espera. Ah, es que estaba mal. Vale. Vale. ¿Lo estás haciendo a idea? No, estoy intentando porque... Ah, es que la pelota fatal, ¿verdad? Vale, te voy a dar otra. Espera, que a lo mejor estás... Gracias. Es que... ¿Pero por qué? Nada de tenis. Ostras, vale. Yo creo que más fácil. Esa pesa más. Vale, a ver. ¡Oh! ¡Ha entrado! ¡Ha entrado! ¡Vamos! ¡Ah, sí, ¿no? ¡Ya está! ¡La cámara lo ha visto! ¡Ya está! Vale, déjame probar a mí. A ver. Por favor, te pega. ¡Cómo iba a creer que todo! ¡Oh! Hostia, ha vibrado. Ha vibrado. Ya está. Ya está. Y desde la entrevista con Patri en Cadena de Alraiden ya no pudo volver a publicar. Porque le faltaba. Claro, claro, claro. Bueno, nos quedamos jugando un rato y sigue jugando a tu manera. Que nos encanta. Enhorabuena por todo, ¿vale? Gracias. Gracias, Raiden. Un besito. Chao, chao. Quiero que nos volvamos a ver. Déjame ver cómo me ven tus ojos. Quiero decirte que si hablamos de mirar, los ojos son de quien te los hace brillar. Quiero que nos volvamos a ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!